Antes de comenzar este video, quiero invitarte a que le des suscribir y que des clic en la campanita. Entre más grandes seamos como familia, vamos a poder ofrecerles más y mejor contenido. Bienvenidos a Geek Sobre Rodas. Estamos muy contentos por los resultados con la Fórmula 1. Así es que viene este resumen de post-carrera del Gran Premio de Hungría. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y parte de la suspensión izquierda. Así es como estábamos comenzando con mucho nervio, con mucho estrés. Una bola de mecánicos alrededor. Solamente tenían 5 minutos para poder reparar la suspensión, para poder recuperar la parte delantera. Me adelanto diciéndoles que para mí, si existiera la oportunidad de decir el equipo del día, sin duda. Sin duda sería el equipo de Red Bull con esta reparación tan rápida. Y permitir que Verstappen pudiera salir a pista después de un accidente tan importante. Y indican bandera verde, comienza la carrera con un Hamilton que rápidamente se pone adelante. Y después Bottas tiene problemas. Así es que Stroll se coloca detrás de Hamilton. Demuestra todo ese ímpetu que tiene por querer ganar un podium y demostrar que no es un piloto de pago, hijo de papi. Así es que rápidamente se pone detrás e inmediatamente después Verstappen. Desafortunadamente por el problema que tiene Bottas, el primer perjudicado y el mayor perjudicado en esta carrera resulta ser Sergio Pérez. Que se pone hasta la octava posición debido a este arranque. Para la vuelta 3 y 4, todos, absolutamente todos, deciden quitar esas gomas intermedias. Y se van directamente a PITS para cambiar algunos por gomas blandas y otros por gomas medias. Ya que la pista se estaba secando completamente y obviamente no iban a resistir estas gomas intermedias afectándoles en sus tiempos. Y bueno, una vez que entran a PITS, tienen un pequeño incidente Science y Latifi. Todos hacen sus cambios de gomas y eventualmente poco a poco ya se van reacomodando los pilotos a sus posiciones como debían de ser originalmente. En primer lugar está Hamilton obviamente. En segundo lugar se posiciona Verstappen, algo impresionante después de todas las circunstancias que ya se habían mencionado. Rápidamente Verstappen demuestra su capacidad y logra posicionarse en el segundo lugar. En el tercer lugar, mientras tanto está Stroll y el cuarto lugar va Bottas. Estamos hablando esto más o menos por la vuelta número 10 y 11 y se hablaba mucho de que venía lluvia. Ya venía lluvia. Los ingenieros diciéndole a los pilotos ya viene lluvia, prepárate porque vamos a hacer cambios de neumáticos. Todo el tiempo se manejó eso de que iba a venir lluvia, de que iban a tener que volver a cambiar a gomas, ya sea intermedias o de lluvia. Pero la lluvia no llegaba, entonces todo estaba así con muchísima adrenalina. Stroll dando una cátedra de lo que puede pilotear, demostrando que realmente no es un piloto que está ahí por su padre, demostrando que no tiene que irse tampoco, que Vettel no tiene que sustituirlo. Entonces realmente está muy muy buena la competición. Por ahí de la vuelta 34 comienza a diluirse la esperanza de lluvia, entonces ya se empiezan a aclarar más las tácticas que se iban a seguir. Por la 37, Bottas rebasa a Stroll poniéndose en tercer lugar Bottas y ya se empiezan a definir más las posiciones que vamos a ver para el final. Y también tenemos una excelente batalla entre Leclerc y Norris, una batalla bastante interesante por la posición 11 y 12 para esas vueltas número entre 30 y 40. Bueno, para la vuelta 32 Leclerc y Norris nos dan un espectáculo tremendo, espectáculo que obviamente termina ganando Leclerc y logra posicionarse en la posición número 13, pero el espectáculo por lograr obtener la posición era como si estuvieran peleando por los primeros lugares. ¿Quién iba a decir que Ferrari iba a estar peleando en esa media tabla entre los lugares 2 y 13 por una carrera? Pero así es como están las cosas, Ferrari desafortunadamente tiene que estar luchando por esos lugares y Leclerc demostrando su capacidad como piloto, haciendo lo que puede con este carro Ferrari que no está haciendo realmente nada, que no está dando el desempeño que todos esperábamos que iba a tener en esta temporada. Y por ahí de la vuelta 35 se confirma que ya no va a venir la lluvia, se empieza a diluir todas esas alternativas y toda esa estrategia y se enfoca nada más a trabajar con los neumáticos para seco, ya sea mediano o suave y posteriormente Stroll y Bottas se encuentran y eventualmente Bottas rebasa a Stroll poniendo a Stroll en la cuarta posición, que es una excelente posición sin duda y Bottas se pone en tercera, entonces tenemos ya para esta vuelta número 37 en primer lugar a Hamilton, en segundo lugar a Verstappen, en tercer lugar a Bottas y en cuarto lugar a Stroll. Y bueno, a partir de la vuelta 42 teníamos la emoción de la batalla entre Sainz y Leclerc, una batalla muy emocionante por todo lo que representa, todos sabemos que el año que viene Sainz va a estar siendo coequipero de Leclerc y estarán compitiendo al 2x2 en igualdad de circunstancias, pero a pesar de que hoy tenían autos que supuestamente deberían ser muy diferentes, realmente se vería muy 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 pareja esa batalla, y eso sí, no era una batalla por podium, era una batalla por el décimo lugar, pero de verdad que nos tenía al filo de nuestros asientos. Y otra batalla que nos tenía al filo de nuestros asientos entre la vuelta 40 y 50 comenzando, era la batalla entre Verstappen y Bottas. Bottas parecía ser que podía rebasar en cualquier momento a Verstappen, pero Verstappen con esas características de aguerrido, de luchador, no lo dejaba pasar por ninguna parte, a pesar de que si llegaba a acercar Bottas hasta 2 centésimas de segundo, no lograba rebasar a Verstappen. Verstappen la verdad es que estuvo espectacular, a pesar de ese primer error cuando hizo la vuelta de calentamiento, después de eso serían puros aciertos por parte de Verstappen y el equipo de Red Bull. Y para la vuelta 58 nos encontrábamos con una imagen que sería muy representativa de lo que está sucediendo actualmente entre Mercedes y Ferrari. Veíamos rebasar muy fácilmente dándole una vuelta completa a Hamilton, a Vettel, y Vettel por más que pudiera esforzarse parecía un auto dañado, de verdad no tenía nada que dar y realmente es una imagen que se va a quedar ahí, por el recuerdo casi casi una imagen histórica. Y bueno, realmente eso llamó mucho la atención de todos los que estábamos viendo la carrera. Y bueno, para la vuelta 66 Hamilton tenía una ventaja tan grande que dice, ¿sabes qué? Quiero entrar a Pits, quiero cambiar compuesto porque voy a poner compuesto blando y así voy a hacer la vuelta más rápida y demostrar que vamos a tener el récord de la pista y ganar un punto adicional. Para los que tuviéramos duda, pues Hamilton diciendo, estos somos nosotros, somos los número uno. Y para la vuelta número 67, Vettel comete un error y le entrega la quinta posición a Albon. Así es que ahí tenemos las dos caras de la moneda, mientras que uno está demostrando toda su superioridad, otro comete un error y hasta regala la quinta plaza. Ya en la última vuelta, Bottas se tiraba con todo por Verstappen, metía yo me imagino la máxima mezcla de combustible, el máximo ERS, pero ni así pudo con Verstappen que tiene unas cualidades que ya todos conocemos, la verdad. A pesar de que tuvo ese error en la vuelta de calentamiento, después de ahí les fue una vuelta redonda por parte de Red Bull y Verstappen. Y pues así quedaron las primeras posiciones. Primer lugar para Hamilton, segundo lugar para Verstappen, tercer lugar para Bottas. Tuvimos una carrera muy emocionante en el Gran Premio de Ingruia y quedamos muy, muy satisfechos. Nos prometía mucho desde el principio, prácticamente desde el calentamiento ya teníamos emoción. Se veía la lluvia, no se venía la lluvia, todo eso definitivamente no defraudó. Y bueno, primer lugar quedó Hamilton, segundo lugar Verstappen con una carrera muy redonda. Hamilton vs. Verstappen de principio a fin. Valtteri Bottas también luchando bien por ese tercer lugar muy, muy merecido. Stroll demostrando gran capacidad, manteniéndose dentro de la batalla. Después tuvimos a Alexander Albon que está luchando por quedarse en Red Bull. Todos sabemos que no están muy contentos en Red Bull con su desempeño, pero creo que está dando buenas batallas a Albon. Sebastián Vettel, bueno, cometiendo algunos errores, pero por lo menos ya está en el top 6. Sergio Pérez quedando en séptimo lugar. Creo que después del mal arranque de Bottas, pues quedó muy afectado. La verdad creo que nunca se pudo recuperar. Realmente este fin de semana sentía a Sergio Pérez que no tuvo un muy buen desempeño. Él mencionaba que tenía algunas incomodidades en su espalda y que incluso había tenido mareos. Quizás esto afectó en la forma de que se desempeñó en su carrera. Más atrás de él venía Daniel Ricciardo. Kevin Magnussen, la verdad creo que esta también es una excelente carrera por parte de él. Creo que hizo lo mejor que pudo. Y el estar en noveno lugar también es muy merecido. Y sin duda es un gran, gran, gran alivio para Kevin Magnussen estar puntuando. Y además también un gran alivio para su equipo Haas que de verdad tenía mucho tiempo que no lo veíamos en un top 10. Carlos Sainz en décimo lugar peleando de tú a tú con Charles Leclerc que en el enunciado lugar. Una muy buena batalla la que nos regalaron. Y también, bueno, más abajo tuvimos a Daniel Kiviat. Lando Norris también que estuvo ahí peleando pero pues se quedó más atrás. Esteban Ocon que todavía no parece ser que no encuentra ritmo. Parece ser que Esteban Ocon todavía no va a ser ese piloto competitivo que pudimos ver hace dos años en el extinto Force India. Y más atrás tuvimos a Romain Grosjan, Kimi Raikkonen, Jovi Natsi, George Russell, Nicolas Latifi y Pierre Gasly. Sin duda el gran premio de Hungría no defraudó a nadie. Tuvimos muchísima emoción. Lo que sí es que nos estamos acostumbrando a ver a Hamilton como la temporada pasada siempre en los primeros lugares. Parece ser que vamos a tener que crear una nueva fórmula específicamente para los Mercedes. Porque de verdad parecen de otra categoría. Son realmente imparables y además no parece que nadie se pueda acercar a ellos. Pero fuera de eso tuvimos una competencia muy agarrida. Muchos cambios de posiciones, trenecitos. Lo cual nos indica que la Fórmula 1 comienza a ser cada vez más competitiva. Y eso nos da mucho gusto porque vamos a ver cada vez más rebases y momentos de mucha emoción. Esperamos que les haya gustado este primer resumen de Geek Sobre Ruedas poscarrera. Esperamos que les haya gustado. Y si fue así déjenoslo en los comentarios. Y aunque no haya sido así déjenos un comentario de qué les gustaría ver. Cómo nos gustaría que hiciéramos estos resúmenes. Recuerden que todo esto también es nuevo para nosotros. Y lo que buscamos es que ustedes sean felices y que estamos creciendo más como comunidad. Yo soy Germán Cabello y detrás de cámaras como siempre estuvo Juan Félix Medina. Nos vemos en la próxima emisión de Geek Sobre Ruedas.